Hoy México convalece, se muere poco a poco y nosotros estamos de testigos. Ya no hay oxígeno que nos brinde un mejor futuro. Y es que unas tantas operaciones en el Congreso se hicieron rápidamente, al parecer a modo y sin un buen diagnóstico, mientras que todos poníamos nuestra energía en la salud de AMLO. Ocho reformas que diputados de Morena aprobaron en menos de 24 horas, mientras que el presidente se escondía en los aposentos de su palacio por un supuesto COVID. Mera coincidencia, la extinción del Insabi, la inoperatividad del INAI, los recursos interminables para el Ejército en lugar de utilizarlo en otras dependencias como el turismo, la cancelación del Conacyt y así sigue la lista. Reformas que se hicieron al vapor y que el sabor a fast track ha enfermado aún más a esta disque democracia. ¿Será que el periodo de impaz, ese que tanto necesitaba Morena para cerrar su plan contra el INAI, según le dijo el presidente al secretario de Gobernación Adán Augusto López en los avos filtrados con senadores, llegó en el momento que más convenía? Dijo y aquí se los comento a todos ustedes, yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impaz. Más vale centralizar el poder a toda costa que mantener contrapesos, ¿no? No quiero pensar mal, pero no me queda de otra. Este impaz, o como lo define la Real Academia Española, compás de espera presidencial, ha sido muy conveniente para estos tiempos electorales. Mientras los mexicanos andábamos especulando que si el presidente contrajo COVID o no, que si se desmayó en Yucatán o sufrió un paro cardíaco, que si lo trasladaron de urgencia al hospital militar en la Ciudad de México o se encontraba volando a Estados Unidos para ser atendido. Nuestro país sufría la peor de las enfermedades, la eliminación de los contrapesos autónomos de este país y la centralización con una fiebre muy alta causada por la falta de transparencia. Creo que estamos en el mundo ideal. Desde el domingo, ansiábamos ver el parte médico oficial del presidente, pero todo lo contrario, a cuenta gotas. Uno que otro detalle, dado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer. El señor presidente de la República informó que había resultado positivo a COVID, por lo tanto se encuentra en aislamiento y bajo tratamiento médico recuperándose. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. Juego mañanero perverso, porque del otro lado de la palestra cuatroteísta, el país se autodiagnosticaba sin diálogo, dándole fast track a iniciativas fundamentales. Con la extinción del Insabi, que por cierto, también se debe de dar con los responsables, se dice que 98% de las compras no están disponibles en el EDCA, y la inoperancia del INAI tenemos. Digo, ahí está la ironía. Mientras a los mexicanos nos quitan un plan de salud funcional y dejan a la deriva a la única dependencia que hace que los gobernantes rindan cuentas, el presidente es atendido con médicos de primera y se esconde en su palacio por días. No solo los médicos de cabecera de AMLO saltaron al rescate, sino los spin doctors de gobierno también. En unos días hilaron un storytelling perfecto para especulaciones que crecían conforme pasaban las horas. ¿Y los guacamayalics? ¿Los chapitos de Estados Unidos? ¿Los viajes del general secretario? Nada de eso importaba ya. Hasta remataron con una frase de Dios salve al presidente. Muy cliché para mi gusto. Copy-paste de God Save the Queen. Dios salve al presidente. El video presidencial de 18 minutos, De aquí estoy, no tengo nada y gozo de buena salud, tuvo más rating que cualquier otra mañanera y se analizó más que los propios guacamayalics. La recuperación del presidente se dará tarde que temprano. Digo, en el video se le ve estable por fuera. Falta que nos digan cómo está por dentro. Pero regresemos con el que verdad convalece, nuestro México. Aquel que tiene el cuerpo color verde olivo. Difícil de rehabilitar, porque la sangre que corre por sus venas está totalmente contaminada de militarismo. A ese que le amputan los brazos y las piernas, desapareciendo de tajada a un CONACYT y repartiéndolo obtenido por la Secretaría de Turismo, la mayoría del ejército, la otra parte a migración, las dependencias más corruptas. Al que le ha sido detectada una enfermedad crónica a causa de la falta de distribución de medicamentos, la extinción del INSABI y la falta de estrategia para reincorporar el sistema de salud al IMSS-Bienestar. Y así la lista de enfermedades antidemocráticas sigue. En la mayoría aparece el ejército y se acentúa la opacidad con la inoperancia del INAI. Ahora sí que, como dicen los morenistas, que le devuelvan al pueblo lo robado. Porque hoy sí que nos robaron descaradamente. Tenía tanta razón Adán Augusto cuando le dijo a los senadores que el presidente le había comentado que lo mejor que les podía pasar en estos momentos era un periodo de impas. Lo mejor que le podía pasar a Morena y a sus aspiraciones políticas hacia el 2024, claro. Porque al final, el periodo de impas no fue solo para dejar inoperante al INAI, sino para enfermar al sistema democrático por completo. ¡Ahora sí que está en nuestras manos revivir a nuestro país o dejarlo morir! El video mañana era reloaded es lo de menos. Lo del impas presidencial es lo de más. Peligro y suframos un válido que nos deje secuelas de por vida.